Sí, lo que estaba buscando aquí era acerca de las conexiones Aboard Esta página, bueno, entonces dice https.security.appspot.vstp .conf.html Estoy buscando aquí, con control de F Dice que cuando esto está habilitado Un comando especial FTP, la sync keyboard Se activa Hay algunos clientes de FTP que van a usar Este feature Y luego dice adicionalmente Hay que manejar Esta opción Y no es del todo fácil, entonces por default está deshabilitada Pero dice además, desafortunadamente Algunos clientes de FTP With Hank Dice que se van a colgar O se van a desconectar Cuando se cancela Una transferencia A menos que esta opción Este disponible En todo caso Dice Y de esta forma Usted debería habilitarla Entonces aunque no se maneje bien La opción Es mejor habilitarla Para que sea lo más compatible Con todos los clientes de FTP Y no se vayan a Quedar colgados Por problemas de incompatibilidad Busqué otra de las opciones Estos sí son segundos Entonces por un razón me acuerdo Haberle puesto bastante tiempo Son 600 segundos Para idle Timeout Y para el timeout Propiamente son 300 segundos Podemos buscar otras formas Bueno aquí yo le puse Bienvenido a estudios Para Estudio.sites.net Para este banner Le puse Otras opciones El Truth Local User Yes Esto se refiere A que el archivo De Truth Users Para permitir Que los usuarios Los usuarios Que estén En esa lista Se conecten Este es el Truth Bueno esto es para Truth Local users Es para permitir Que sean usuarios Del sistema Y el Truth List Enable Es para Que los usuarios Que estén En esa lista De Truth List Sean los que tengan Permiso De conectarse Mediante FTP Luego viene Otra relacionada Que es Truth List File Especificando Cual va a ser El archivo Que están Etcétera Vs FTP Truth List Bastante Importantes Esas opciones Este Bueno este es Para activar Por ejemplo El Pump Service Pump Service Y RSA El certificado Que está utilizando Para conexiones De CCL Conexiones De FTP Seguro Y estas son Unas líneas Nuevas Que yo He agregado Al final Del archivo Ok Por ejemplo Esta línea Force Force Dead Files Para forzar Los archivos Que contengan Punto Ser subidos Y bajados Luego El guest Esta El usuario Guest Que también Normalmente Hay FTP Con guest Eso no lo tengo Habilitado Dice no Esconder Las IDs Identification Strings Dice que Yes Está deshabilitado Y estos Pass Mínimo Máximo Esas conexiones Son conexiones Que se crean Entre los usuarios Entre los usuarios Los clientes FTP Hacia el servidor El servidor Les asigna Puertos De conexión Uno Uno para cada Cliente Dice que Los que va a utilizar Y esto lo tengo Configurado También El firewall Que se abra Para permitir Esas conexiones Recordemos que De acuerdo Con mi configuración Solo lo tengo Como Acceso Local De la intranet Dice que Del 50.000 Al 60.000 Esos puertos Van a estar Utilizándose Para conexiones Hacia FTP Quiere decir Que hay Un Hay un Umbral De 10.000 Puertos Que se puede utilizar Para conexiones Solo locales Porque lo tengo Deshabilitado En el Router Nadie Nadie Va a poder Entrar Desde A Conectarse Al FTP Eso lo hago Más que todo Por seguridad Porque estamos Haciendo Un Servidor Que tiene Web Y no queremos Gastar Ancho de banda En Conexiones FTP En ese caso Lo haría En otro Servidor Dedicado Para FTP Modelo Que utiliza Solo un Proceso No Tiempo De De Aceptar Un Timeout Lo tengo Configurado A 60 Quiero Buscar Eso En la Página También Accept 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 Timeout Dice El Tiempo De Timeout Tiempo Segundo Para Un Cliente Remoto Para Establecer Una Conexión Pass V De Estas Si es Si es el Tiempo Para Aceptar La Conexión De Estas Que estoy Hablando En Cada Puerto Es De 60 Segundos Si no Se Conecta Entonces No Se Va A Dar Por Establecida Esa Conexión El Timeout De La Conexión Va A Ser De 60 Segundos Estos Van Bastante Relacionados La Conexión Máxima Permitida Por IP Va A Ser De 4 Por IP Esto Nos Puede Haber Problemas Por Ejemplo Para Los Clientes Que De FTP Que Vienen Desde Un Mismo Proveedor Esto Habría Que Aumentarlo Ya Que Puede Ser Que Comparten Una Sola IP De Salida En El Proveedor De Servicios De Internet Y Considerando Que No Todo Mundo Tiene Una IP Pública Pero Bueno Ahí Dejémoslo En 4 De Máximo 4 Conexiones 4 Instancias De Ese Cliente Lista De Usuarios Esta Lista De Usuarios Es Aquella User List De La Que Habíamos Hablado También Para Prohibir Conexiones Desde Ciertos Ciertos Hosts Para Ciertos Usuarios TCP Wrappers Es Una Forma En La Que Los Paquetes De TCP Se Se Cortan Como Que Fuera Un Wrap Que Nos Estuviéramos Comiendo Dividido En Varias Partes No Voy Entrar En Esos Detalles Pero Pueden Averiguar De TCP Wrappers Y Luego Dice Aquí Algo Que He Deshabilitado Dice La Tasa Máxima De Transferencia De Datos Permitida En Bytes Por Segundo Para Usuarios Locales Autenticados Eso Lo He Deshabilitado Porque Si Por Ejemplo Quiero Pasar El Backup Quiero Usar La Tasa Máxima De Transferencia Permitida Permitida No Me Quiero Limitar A Una Tasa Para Un Ambiente Donde Si Tengo Varios Usuarios Bajando Y Subiendo Cosas Pues Este Debería Debería Activarla Ya Que Todos Los Usuarios Van A Compartir Lanche Banda Y No Quiero Que Se Hagan Cuellos De Botella Quiero Que Salga Fluido Todo Ese Líquido Y Divido Entre Todos Los Usuarios De Ser Posible Que Me Refiero A Vamos A A A Todos Los Usuarios Que Estén Aquí Como Dije En El Truth De Todos Modos Lo Deshabilite Porque Solo Son Dos Usuarios Del Sistema Trata De Hablar De Todas Las Opciones Para Que Se Manejen Diferentes Configuraciones Ok C 2 6 8 8 9